El día de hoy, aquí en Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Ociro Chong, con el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, y el comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, platicaron con los alcaldes michoacanos. Están próximos a firmar lo que será un convenio para crear el mando unificado de la policía. ¿Esto qué significa? No es lo mismo que mando único. El mando unificado, como será, su nombre lo dice, será un apoyo y una coordinación entre los tres niveles de gobierno. Ahora que se firme este convenio, entonces la estrategia en materia de seguridad será más ágil, más consolidada. ¿Por qué? Porque existirá un apoyo y un respaldo pleno por parte de los ayuntamientos michoacanos hacia el gobierno federal. La policía prácticamente quedaría bajo la estrategia y bajo el mando del gobierno federal con el apoyo del gobierno de Michoacán. Esto le ayudará a los michoacanos para disminuir rápidamente los índices de violencia y delincuencia. Están próximos a firmar este convenio, solo falta que los cabildos michoacanos acepten este apoyo. Enhorabuena, gobierno federal, gobierno estatal y gobiernos municipales de Michoacán coordinándose.